Vamos. Vamos. Qué buena pinta. Seres del tiempo. Puebo en seguir. Cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio, manso potro. Tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el bobi a dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y no da de comer patti. Terrible imaginarse saca fotos con los ratis. Tener cintura, la de orteguita. La dignidad de un cacho te la quita Montaña rusa, otra huerta ¿Te das cuenta? Debimos a vivir en los noventa Para, 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 para Para, para, para Terrible, borrachín, se echamos ya hasta su prima Al final de la noche está más duro que vivir en Argentina Me realiza encima Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina Siempre que me fijo son las diez y veintidós Lo otro que me gusta es caminar con vos Y una entrañita Viento de frente, plus pan, perfecte Llega la noche y me pongo pillón y un móvil con Haciendo bardo en mi bolsillo Si las moscas trotó, qué buena pinta Tenés cintura, a la verteíta La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita Nacemos de nuevo como gemelos Vamos a construir un parque con Y yo Pa, 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 pa Qu a a, pa, pa, fa Me cuesta a todos cinco lucas Lo es, es el único lugar a que quiero volver Y si querés venir conmigo, que te hago un lugarcito Y nacemos de nuevo, como gemelos Y la cintura, la gordita, la dignidad de un cacho te la da y otro te la quita Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parqueado